Shiloh es la más arrogante, es muy libre e independiente. Ya desde cachorra era la más fuerte. Odyssey, el macho, es muy despreocupado. De cachorro casi le pierdo. Tuve que tenerle en mi cama durante dos semanas. Le puse suero porque estaba muy deshidratado. Era el más débil de los tres. Yo los he criado y les he puesto nombre. Son como mis hijos. La llaman Marlise Van Buren, la encantadora de guepardos. Rescata cachorros abandonados en las llanuras de Namibia. Hola, bonita. Y les ayuda a aprender a comer. Qué bonita eres. Cuando son pequeños y tienen unas seis o siete semanas, necesitan comer y aprender qué tipo de carne les gusta más. Buena chica. Siempre que haya una jugosa fuente de energía, habrá alguna criatura que intente hincarle el diente. La gacela saltarina es la definición perfecta de comida rápida. Al echar un vistazo a estas gacelas, vemos que han evolucionado hasta ser una especie más pequeña, más ligera, sin nada más que lo necesario. Y tienen unas patas muy largas ideales para acelerar y saltar. Para atrapar a una gacela saltarina, los guepardos tienen que ser aún más rápidos. Ven, ven aquí. Por lo que Marlise los ayuda a mantenerse en forma. Venga, venga. El señuelo está en un sistema de poleas conectado a una batería de coche. Solo hay que atarle un trozo de cuerda y dejar que lo persigan. Son como niños. Hay que mantenerlos en forma. La primera vez que de verdad tengan que correr 100 metros para atrapar una gacela saltarina, estarán exhaustos. Por eso hay que prepararlos para cazar en condiciones. Pueden pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en un abrir y cerrar de ojos. Todo en ellos se ha creado y modificado para lograr velocidad. Su estructura ósea es ligera y cuentan con uñas muy largas que son como los clavos de los deportistas. Tienen una cola muy larga en comparación con el resto de carnívoros. Así pueden girar muy deprisa sin resbalarse ni caerse.